Bueno, yo creo que las soluciones de la conciliación en medicina al final también son como muy transversales por otros campos y creo que todo pasa un poco por adaptar los horarios e incluso las formas de trabajar. Yo creo que una cosa buena que nos ha traído la pandemia es que le demos una vuelta a cómo uno puede incluso a veces trabajar desde casa, entendiendo que esto de trabajar desde casa no puede suponer un engaño para trabajar más. Y estos turnos a veces que tenemos también los médicos de guardias de 24 horas en contra de otros países donde esto ya no se hace, pues son de estas medidas que sí que creo que había que darles una pensada desde el derecho de los niños, no solo ya en los trabajadores, sino también en el derecho de los niños a contar con adultos disponibles en el tiempo de calidad.